La luna O como una cápsula cada dos horas Es buena como hipnótico y sedante Y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía Un pedazo de luna en el bolsillo Es mejor amuleto que la pata de conejo Sirve para encontrar a quien se ama Para ser rico sin que lo sepa nadie Y para alejar a los médicos y las clínicas ¿Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido? Y unas gotas de luna En los ojos de los ancianos Ayudan a bien morir Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada Y mirarás lo que quieras ver Lleva siempre un frasquito del aire de la luna Para cuando te ahogues Y dale la llave de la luna a los presos Y a los desencantados Para los condenados a muerte Y para los condenados a vida No hay mejor estimulante que la luna Entonces precisas y controladas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!